La Secretaría de Educación de Quintana Roo no ha hecho caso al exhorto de la legisladora panista Gabriela Angulo Sauri para enseñar a maestros de primaria y secundaria primeros auxilios y que ellos puedan tener la oportunidad de ayudar si algún menor de edad tiene complicaciones de salud dentro de la institución. No me han dado todavía la cita. Al parecer el día 10 de mayo creo me van a hacer el favor de dar la cita para que yo me pueda reunir con la secretaria y darle seguimiento a este tema, independientemente de que ya se mande un exhorto. La propuesta, como ustedes ya la conocen muy bien, es para enseñar a los maestros de los primeros grados, los primeros auxilios para que en caso de que algún niño tuviera algún accidente, pues ellos que están en ese momento junto a los niños puedan tomar ahora sí que las medidas necesarias para salvarles la vida. La mayoría de los maestros no tienen este curso y creo que es bastante importante, sobre todo ahorita que empieza la época de las ciruelas, las guayas, que son las pepitas con las que generalmente los niños tienen algunos accidentes. Incluso pues hablábamos también de que ya había niños que habían fallecido porque se les atorara una pepita y todo esto pues para evitarlo es importante que los maestros reciban este curso de primeros auxilios que está dando gratuitamente la Cruz Roja y pues es importante, no desconozco por qué la Secretaría de Educación no haya tomado cartas en el asunto. La diputada local explicó que este exhorto ya fue enviado desde hace un año a la Secretaría de Educación, pero hasta el día de hoy no se ha dado contestación a un tema de seguridad para niños y niñas. La propuesta consiste en que la Cruz Roja enseñe técnicas de primeros auxilios a los maestros y así de presentarse alguna situación de riesgo para los pequeños, los docentes sepan qué hacer y no se pierda tiempo valioso. Cabe mencionar que los maestros no tendrán responsabilidad alguna, solamente serían de coadyuvanza mientras llegan los paramédicos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.